Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con problemas, vamos a hacer la B vamos a resolverlo por dos métodos diferentes, el método analítico y el método gráfico, te dice el problema, Sofía tiene que resolver 40 ejercicios de matemáticas, si ya ha realizado 3 quintos de los mismos, cuántos le faltan? Bueno entonces, por el método analítico y aquí método gráfico bueno vamos a empezar con este método analítico y vamos a hacer esto empezamos a leer el problema, Sofía tiene que resolver 40 ejercicios de matemáticas, si ya ha realizado 3 quintos de los mismos, entonces ejercicios resueltos o también ejercicios realizados, ejercicios realizados entonces los ejercicios realizados son los 3 quintos de esos 40 o sea los 3 quintos de 40 resolviendo que haría así 3 quintos multiplicado por 40 ese 40 multiplica al 3 este me queda 3 por 40 dividido entre 5 recuerde que se multiplica y luego se divide y cuánto me da 3 por 40, entonces 3 por 4 es 12 daría 120 dividido entre 5 y vamos a hacer esa división entonces 120 entonces 120 dividido entre 5 entonces observamos que caben 2 veces 2 por 5 es 10 a 12 es 2 bajamos la siguiente cifra que es el 0 entonces están 4 veces 4 por 5 es 20 a 20 es 0 entonces esto es igual a 24 entonces 24 ejercicios resueltos 24 ejercicios resueltos y acá nos están preguntando cuánto faltan entonces preste atención a lo que vamos a hacer entonces cuántos faltan entonces para saber cuántos faltan hacemos aquí una pequeña resta a 40 le restamos 24 y eso nos da 16 quiere decir que 16 ejercicios faltan por resolver entonces ya tengo la respuesta la respuesta sería 16 y aquí lo vamos a colocar cuánto faltan 16 ejercicios bueno 16 ejercicios faltan por resolver ahora preste atención otra forma de haber llegado a 16 bueno miramos esto 3 quintos entonces buscamos aquí otra fracción y acá me de me de 5 sobre 5 o sea me de la unidad 5 sobre 5 da 1 entonces tienen el mismo denominador y 3 más algo para que me de 5 sería 2 entonces vamos a jugar ahora con el operador 2 quintos entonces 3 quintos fue lo que él resolvió si ya ha realizado los 3 quintos de los mismos cuánto le falta entonces le faltan los 2 quintos faltan 2 quintos entonces vamos a hacer esto 2 quintos de 40 y póngale cuidado que vamos a llegar también a 16 entonces estos son los ejercicios que faltan y vamos a hacer esto 2 quintos multiplicados de una vez aquí por 40 entonces de una vez 2 por 40 eso me da 80 y 80 dividido entre 5 entonces ¿cuánto es? ya vamos a hacer esa división 80 dividido entre 5 si le colocamos 2 se pasa 2 por 5 10 está una vez 1 por 5 5 a 8 3 bajamos la siguiente cifra que es el 0 están 6 veces 6 por 5 30 a 30 0 16 observen que aquí ya llegaríamos inmediatamente a la respuesta ejercicios que faltan 16 entonces 16 ejercicios faltan por resolver hacen falta hacen falta por resolver bueno cualquiera de esas cualquier método nos muestra la misma respuesta bueno entonces vamos a hacer esto acá llegamos utilizando los ejerrios realizados que son 3 quintos de 40 nos dio 24 y aquí a 40 le restamos 24 me dio 16 y ahora utilizando el operador 2 quintos recuerde que al sumarse me tiene que dar 1 recuerde que 5 sobre 5 da 1 entonces 3 quintos más y para que me de 1 esto fue lo que los ejercicios resueltos y estos son los que hacen falta para que sea igual a 1 bueno entonces ahora lo vamos a hacer por el método gráfico bueno por el método gráfico lo vamos a hacer así ponga cuidado como se hace vamos a hacer un pequeño rectángulo pero antes debemos tener en cuenta el operador que nos dieron que es 3 quintos entonces miramos el denominador y el denominador nos dice nos dice 5 cierto entonces repartir entre 5 entonces eso es lo que vamos a hacer aquí bueno entonces buscamos la forma de dividir este rectángulo en 5 partes vamos a mirar acá 1 2 3 4 y 5 vean 1 2 3 4 y 5 ustedes ya está repartido en 5 partes y ahora preste atención a otra cosa este 5 multiplicado por algo para que me dé 40 te diría 5 por 8 5 por 8 40 entonces de una vez buscamos la forma que aquí me dé 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bueno entonces ahí le seguimos un poquito más cierto porque debe ser 5 por 8 para que me dé 40 y para que usted lo analice mejor entonces ahí va 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bueno entonces observe que yo repartido entre 5 así horizontal 1 2 3 4 y 5 cierto y 5 por 8 porque aquí ahora hay 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 5 por 8 da 40 entonces aquí están los 40 ejercicios de matemáticas y solamente Sofía ha realizado los 3 quintos entonces nos toca colorear sería un quinto dos quintos tres quintos nos toca colorear tres cierto de esos 5 que están divididos así 1 2 3 4 y 5 vamos a colorear solamente tres y entonces nos va a quedar así vamos a darle este color amarillo como usted puede observar este sería un quinto entonces ahora vamos a colorear el otro acá serían dos quintos cierto y por último para que ustedes vayan analizando que es lo que se hace bueno ahí se colorearon uno dos tres tres quintos un quinto dos quintos tres quintos se colorearon tres quintos y entonces hacemos esto tres quintos fue lo que él que ella realizó entonces ejercicios realizados ejercicios realizados lo que está con color amarillo y ahora dice cuánto le faltan por resolver entonces estos que están en blanco son los que le faltan por resolver ejercicios que faltan por resolver entonces vamos a contar cuántos ejercicios faltan por resolver ustedes recuerden aquí vamos contando uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince y dieciséis ejercicios que faltan por resolver dieciséis bueno ahí lo lo tenemos y ejercicios que ha resuelto te lo vamos a hacer una equis uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés y veinticuatro entonces veinticuatro ejercicios realizados y faltan por resolver dieciséis y la pregunta dice cuánto le faltan cierto por resolver entonces sería la respuesta sería dieciséis faltan por realizar dieciséis bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta cómo es de fácil cierto ahora los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es natalia mi nombre es y nos gustan las matemáticas adiós a a a a a a